Nosotros queremos darle una impronta a todo lo que es la carne de llama a su inserción a un mercado exclusivo. Estamos apuntando a lograr que los productos que salgan de acá salgan con un valor agregado y que lo usen diferentes chefs nacionales e internacionales, por qué no, en elaboración de nuevos platos, por ejemplo, hay cortes nuevos que estamos empezando a implementarlos para poder decir, qué sé yo, no sé, lo agarre un chef en Buenos Aires y haga un carpaccio de llama, implementarlo así en su restaurante, por qué no hacer, ya lo habíamos hecho en algún momento, algunos experimentos con sushi de llama y empezar a darle un valor que realmente se merece a esta carne, que al margen de ser autóctona, lograr tener lugares exclusivos para su consumo. ¿Qué características tiene diferente la carne de llama a la carne que habitualmente consumimos de vaca, de cerdo, de pollo? Primeramente, obviamente como todo el mundo ya sabe, ya lo tienen en muchos lugares, tienes bajo en colesterol, pero al margen de eso, es uno de los animales más naturales en lo que es comida, no se le pone, o sea, come pastura natural y eso ya le da un toque de plus hacia todo lo otro. Hoy día viene muy fuerte el tema de los alimentos orgánicos y eso hace de que la gente cada vez, mire qué es lo que come tu animal que estás consumiendo, que no tenga, o sea, el hecho de las hormonas, el hecho de tener mayor información sobre lo que vos estás comiendo, la llama hoy día es totalmente orgánica, es un animal que vos, cuando lo estás comiendo, es sano. ¿Qué tipo de cortes son los que han sacado de las llamas estas que han faenado actualmente? Y bueno, ¿qué se puede hacer con la carne? Ya nos mostramos, por favor. Bien, nosotros hoy, bueno, los cortes estamos intentando imponer nuevos cortes. Hoy día sacamos un mantillo, el mantillo de llama, que es un nuevo corte de la parte del costillar, de la parte de la falda, que sería una nueva presentación, el lomo, obviamente que tiene un espesor un poco más pequeño, pero con otra presentación, porque tomamos un poco de cuello. Y eso hace de que lo puedas, por ejemplo, para usar un carpaccio. Y luego después, obviamente, hicimos algunos productos que hoy día, ya todo el mundo lo conoce, que son salamines o son mortadelas, pero que tienen un valor agregado. Tomates disecados de Catamarca, aceitunas de Catamarca, nueces de Catamarca. Entonces, damos y traccionamos con otros productos que son exclusivamente catamarqueños, para poder darle una identidad. Cosa que vos, cuando vengas a probar un salame fiambalá, se produce acá y tiene los sabores de Catamarca. Así que bueno, eso es hoy día lo que vamos a degustar. Y los jamones crudos, como en algún momento logró ser un pernil de cerdo con un jamón ibérico o un pata negra, es lograr tener un producto de esa excelencia, vendiéndola al mundo, inclusive. No estamos apuntando, digamos, a que esto se quede en la parte de la región. Que lo conozcan, que vayan degustando y que sepan que tienen un producto de calidad todos los chefs del mundo y que se produce acá. Por último, me comentabas que próximamente vas a ir a cocinar a Francia. Sí, exactamente. Voy a estar en Marsella el 14 de julio. Vamos a cocinar llama, conseguimos llama en Europa de una cabaña. Y voy a cocinar una comida típica, se llama calapurca o sopa de piedra, para 120 personas, que es una asociación, y me están llevando casualmente para cocinar ahí. Y de paso, en Barcelona, hacer una pequeña charla de comida andina, también vinculada al tema llama, y mostrarles las bondades que tiene la carne de llama, promocionando ya en el plano internacional. ¡Gracias!